Ok, para descargar los juegos comprados lo primero es poner nuestra cuenta en la consola conectada a internet Eso ya lo hice, ya puse mi cuenta en la descripción, está el video de cómo se hace Ahora me voy a ir al final, donde dice biblioteca En biblioteca puedo entrar y ir a la parte final donde dice comprado Y aquí están los juegos comprados Los que tienen el símbolo de esa cruz amarilla significa que solo lo puedo jugar si me suscribo a PSN Plus Pero los que están con solo la flecha hacia abajo significa que los puedo descargar inmediatamente sin ningún problema Por ejemplo, voy a descargar Dios de la Guerra, que ese juego es fundamental en toda consola Presiono X sobre el juego, me va a mandar a esta parte donde me pregunta si lo quiero descargar Vamos a ver, otra vez, ¿verdad? Obvio Entonces, me pregunta otra vez, bueno, presiono X en descargar Y el juego pues se va a empezar a descargar inmediatamente Vamos a verificar que la descarga se esté haciendo Vamos a ver Y listo, dice agregado a descarga God's War Vamos a ver cómo hacerlo con otro para que después veamos cómo van las descargas Por ejemplo, otro juego fundamental que debo tener siempre aquí descargado Es el juego de, vamos a ver acá, GTA V Ese no debe faltar nunca en la biblioteca, ¿verdad? En el caso mío, yo tengo un pequeño negocio de juego Aquí se me movió un poquitín esto, es para acá Entonces aquí presiono X sobre ese símbolo de disco Y bueno, me dice iniciar Bueno, ahí tengo un problema porque ese disco alguien lo había instalado Entonces, alguien lo estuvo jugando en la consola Entonces, el juego quedó como instalado Entonces no me permite descargarlo Entonces lo que voy a hacer ahorita es eliminar este juego de la biblioteca Bien, eso lo voy a hacer en otro paso, sí Cómo eliminar el juego Vamos a descargar otro que no tenga así, este tipo de problema Vamos a ver Entonces, vamos a descargar de mis juegos comprados Siempre han comprado Voy a irme a descargar Otro importante, otro que es de mis favoritos Por ejemplo, Monopoly Plus Entra Monopoly Plus Presiono X Y presiono en descargar Y ya va a empezar Lo voy a agregar allá Si ustedes quieren ver Cómo voy a hacer yo Para poder instalar digital Un juego que esté instalado en físico Como GTA Que no me deja Porque dice que ya está instalado Y hay que meter el disco Entonces, vean la descripción Ahí voy a ver el video de cómo hacerlo Voy a verificar la descarga Como ven ustedes Ya puse a descargar dos juegos Y aquí en la parte de arriba Aquí En notificaciones Puedo ver cómo va el proceso de descarga Como pueden ver Ahí está Dice que lo primero que se hizo hace un momento Fue actualizar el sistema Ahora está descargando los dos juegos God of War Y Monopoly Plus Que es la orden que le acabo en este momento Voy a pausar las descargas ahorita Después voy a continuar con esto Porque voy a hacer el siguiente video De cómo descargar ese juego digital Que está en disco Alguien lo metió en disco Y me está dando problemas Gracias por llegar hasta aquí